Tenemos que prorrogar una semana más, vamos a permanecer en fase 3, tanto la Municipalidad de Corrientes como Paso de los Libres, vamos a permanecer en fase 3, he hablado con Tincho Ascúa, su Intendente, en el caso de Bellavista, que tuvimos una mejora sustancial, Bellavista va a pasar a fase 5, por supuesto que vamos a seguir monitoreando y viendo el proceso de Bellavista, pero fundamentalmente Capital y Paso de los Libres, vamos a permanecer en fase 3, esperando que los brotes puedan seguir siendo controlados y que comencemos al número de activos, que comencemos a desagregar de las listas de activos, para que ustedes vean el día de mañana, seguramente van a comenzar a recuperarse aquellos 450 casos que detectamos en ese primer día, mañana se cumple el ciclo de esos 15 días, por lo tanto vamos a comenzar a notar esta semana una tendencia a mejorar, pero necesitamos todavía mantener este esquema de cuidados. Nos hubiese gustado estar en una situación de mejoría mucho más rápida, pero quiero que entiendan que el pico de la pandemia la estamos viviendo en Corrientes Capital y en la provincia de Corrientes fundamentalmente en este momento, así como tuvieron el pico de la pandemia a principio en Buenos Aires, el AMBA, y después vimos otras provincias que tuvieron su pico luego en el interior, fundamentalmente, ahora está golpeando nuevamente en Corrientes y está golpeando más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!